Línea de base Línea de base Aaaaah Bébé Bébé Suck Tranquilo, tranquilo, no, 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 tranquilo. Tranquilo, voy a tratar de aclararte un poco la mente. Listo, voy a cargar el dais. Sigo teniendo línea de base, cargando, despejá. Sigo teniendo línea de base. Sigo teniendo línea de base, cargando, despejá. Sigo teniendo línea de base. quieta Sigo teniendo línea de base. No, no, no. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agua. ¿Qué pasó? ¿Te acordás quién sos? Ambos padecemos condiciones médicas. La tuya son varios balazos. La mía, digamos... ¿Qué es mi corazón roto? ¿Quién sos? Ya vengo. Gracias. ¿Qué pasa? La tuya seré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Papá? No puedo volver a hacer esto, no puedo. No puedo más. Si yo no soy tu hijo, ¿entonces? No todas son de la policía. Yo también te estaba buscando. Quise traerlo acá y no pude. En cambio a vos, esos hijos de puta te mataron antes que yo. Necesitaba saber por qué. Necesitaba minarte los ojos. Necesitaba que fuera yo. No me acuerdo de nada. Ya sé, nunca te acordás de nada. De verdad no me acuerdo de nada. No te acordás ni de Miguel ni de nada. A veces sos agresivo, a veces sos sumiso, a veces gritás sin parar. Y yo ya no puedo más con todo esto. Necesitaba que fueras ese. Y lo único que hice todo este tiempo fue revivir y matar a otro. Uno pensaría que una, cinco, quince venganzas sería suficiente. Que estaría satisfecho, pleno, en paz. Pero no alcanzó ninguna. Porque nunca volviste a ser ese. Robaste todo. Mi esquite, mi venganza. O quizás, no se trata de la venganza. Toma. Termina lo que empezaste. Dale. Dispara. Dale. Dale. Termina lo que empezaste. Terminalo. 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 Pero dale. Dale, dale. Ahí, ahí. Dale. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.